Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, Juan Larraburo está con nosotros, tránsito entre todos. Bien, y la idea es un poco evaluar el tema de accidentología aquí en la ciudad de Tandile. Bueno, ya prácticamente pasaron las vacaciones, volvemos a la actividad escolar. Bueno, básicamente, ¿cómo han sido estos últimos meses? Bueno, ustedes los han venido reflejando. Han sido bravos el mes de enero y de febrero. Llevamos tres fallecidos ya. A veces no quiero contarlo porque parece que uno se dedicara solamente a contar. Y en realidad arrancamos bastante mal el año. Y hoy te escuchaba, Rodolfo, cuando venía para acá, una frase tuya que decías que los papás queremos dejar los niños dentro del aula. Bueno, año 2013, la primera vez que me siento en Banca 21, presenté un proyecto para evitar justamente esa situación, trabajando con papás, con niños y demás. Y una de las frases era esa, los papás quieren dejar los niños dentro del aula. Bueno, pasaron siete años. A mi entender, poco se ha hecho. ¿Y en qué consistía ese proyecto? Porque una cosa que yo dije también hoy a la mañana, es que hemos sido poco creativos en este sentido. La verdad no avanzamos en nada. Acá en Tandil y en la mayoría de las ciudades leíamos un proyecto que se está llevando a cabo en Buenos Aires, que si querés después lo repasamos. ¿Cómo no? Pero ¿en qué consistía ese proyecto tuyo? Ese proyecto del 2013 decía que había que trabajar con los niños a través de un concurso que se llamaba Por una vida sin accidentes, que se presentó en Banca 21, en donde trabajábamos durante todo el año con los chicos y los instábamos a trabajar en un spot publicitario que podía ser gráfico, audiovisual y lo que sea. A fin de año se elegían los ganadores en distintas categorías. Y al año siguiente se repetía el concurso, se trabajaba de la misma manera y se incentivaba a los chicos a trabajar. Y los spot ganadores eran los spot concientizadores que había para el próximo año, hecho por los propios alumnos. Llevaba que el municipio pusiera un par de premios y que los que estábamos dando algunas charlas y demás, que recién arrancábamos, nos encargáramos de dar las charlas y demás. Nos parecía, y la idea era trabajar con los papás también. Incluso en otro proyecto que le presenté al municipio en su momento, hablaba de microcharlas. Microcharlas a la entrada y salida del colegio. Esos 5 minutos de los papás que se quedan ahí dando vueltas, antes o después, bueno, trabajar en ese tema, mano a mano con el papá. Con Rodolfo cuando lleva a sus nenes de la mano al colegio, 5 minutos, no más, porque la gente, bueno, la conciencia de por qué no entrar por la esquina, de por qué cruzarlo a la mitad de calle, trabajar con los papás directamente ahí. Pero bueno, en algún cajón debe estar y en algún momento lo vamos a desempolvar. ¿No me vas a preguntar algo? A ver, no, reflexionaba. Yo quiero reflexionar algo al respecto. Porque parecen cosas simples, sencillas, que bueno, si uno ve la foto, quizás, bueno, un concurso en sí no genera demasiado, pero sí hay que ver lo que viene atrás, digamos, la primera completa, ir creando la conciencia desde los chicos, ¿no? Es la mejor manera de cambiar. Yo te digo 7 años, estábamos hablando de un nene de primaria, de primer grado, que hoy estaría terminando la primaria, con 7 años de educación vial, buena, mala, pero la que tenía, hoy no tiene. Y de un chico de secundaria que cursó durante toda su secundaria, clases de educación vial a través de concursos que el mismo municipio hacía. No es que se descubrió la pólvora, se aplica y en algunos lugares. Y además, en otro proyecto, en otro, había una situación para trabajar solamente con los chicos de quinto y sexto año. ¿Para qué? Porque son los próximos que van a salir o a andar solos o a manejar. Conveniendo que desde 14 para abajo todavía no andan solos a veces, pero los más grandes ya salen solos. Y te puedo asegurar que cuando vas a la escuela y les contás eso, se entusiasman y mucho los chicos con ese proyecto que era para ellos. Era pura y exclusivamente en donde después de trabajar todo un año, tenían un examen y los que aprobaban ese examen tenían la parte teórica del carnet aprobado. Y la idea era que después, desde el municipio, desde el consejo escolar o del liberante, les entregaran a esos chicos su carnet de conducir aprobado por alguien. No, eso está bárbaro. Lo que yo, perdoname que sea un poco reticente, Juan, todo lo que se haga con los chicos está bueno porque se siembra para adelante, se siembra. Y esto que vos decís, ya que vayan teniendo el carnet a partir de todo ese proceso, me parece fantástico. Lo que no me parece que se logre nada es con los padres. Perdoname, pero mirá, he visto campañas, y te voy a hacer puntual, del Colegio San Ignacio, porque el Colegio San Ignacio, así como todos los colegios públicos y privados, tienen problemas con los padres que estacionan en doble y de triple fila. El Colegio San Ignacio se preocupó durante por lo menos 6 años consecutivos para concientizar a través de los chicos a los padres. Mientras los chicos aparecían con los carteles en la calle, mientras los chicos sacaban fotos de las infracciones de sus propios padres, la cosa se acomodaba. El día que los chicos no estaban haciendo ese trabajo, era como que nada hubiera pasado. Entonces yo estoy medio descreído de eso. Pero el padre tenía que bancarse al pibito que le quemara la cabeza. Pero cuando se estaba haciendo la campaña... Mirá, papá, que esto que hiciste no tenés que hacerlo. Pero si lo hacían de vuelta al otro día, Rodolfo... Pero el pibe sigue. Sigue. A él le queda. Bueno, cuando le toque a él... El tema es que, ¿qué hacemos con lo urgente? Que lo urgente somos nosotros como grandes. Claro. Yo creo que... Bueno, yo he dado charlas hasta en una plaza, porque cuando arrancó el barrio Procrear, los chicos del Procrear, muy complicados por esto, me convocaron, estuvimos en la charla, fuimos a charlar un rato y terminamos estando dos horas y media, tres. ¿Qué es lo que sucede cuando hablas de tránsito? Porque a todos nos interesa. Y a esta altura, cada vez que voy a una escuela, digo, che, ¿alguien tiene algún familiar? ¿Todos tienen algún familiar amigo que ha fallecido o que ha tenido un accidente de tránsito? Entonces, estamos hablando de que estamos ante una situación que se está agravando. Con esto del coronavirus y demás, la Organización Mundial de la Salud prevé para esta década que viene, 500 millones de muertos o accidentados en accidentes de tránsito. Mucho más que cualquier epidemia. Y sin embargo, no nos damos cuenta. Y somos capaces de comprar un barbijo y no somos capaces de ponerlo en el cinturón de seguridad. Entonces, me parece que el tránsito tiene que ir ahí. Y hay que atacar a los adultos. En la esquina, en la calle. Cuando sacan... Hay que taclearlo directamente. Otro proyecto presentado. Otro proyecto presentado, charlado en su momento con Mirta de Osef, así de pasada con Mirta. Los adultos que cometan una infracción de tránsito, además de pagarla, creo que lo charlamos con vos, además de pagarla tantas horas de educación vial. Para que cueste, para que cueste. No lo oneroso, sino que aprenda y que moleste un poco. Hay mil proyectos presentados. No es que, digo, nosotros decimos, che, no se hace nada y te quedás esperando a ver qué haga el otro. No, la idea es, hablamos, en nuestro equipo siempre nos juntamos con algún docente, hay un psicólogo que siempre nos da alguna charla. Y entonces, digo, vamos tratando de decir qué podemos aprovechar y qué podemos aportar, porque si no es muy fácil criticar y no aportar nada. Sí, sí, es verdad. Siempre aportamos y después vemos decir, che, lo nuestro es malo quizás. Ahora, no hubo nada superador a eso. Entonces, me refiero a que debemos... No se hace ni lo tuyo ni algo que lo supe, nada. Nada, nosotros estamos haciéndolo hoy y lo venimos haciendo y este año va a ser tremendo porque hay un montón de cosas, hay una planificación que quizás en años anteriores no estaba para llegar a más escuelas y más acciones, pero me refiero a que acá, como siempre digo, es el Estado, el municipal, el provincial y el nacional el que tiene que hacerse cargo de esto y es el que está gastando. Si queremos hablar de dinero, también son muchos los millones que el Intendente Lungui, ayer lo escuchaba, los necesita para otra cosa, ¿sí? Pero los tenemos en el tránsito gastándolos diariamente con dos o tres salidas de las ambulancias, con las camas de terapia intensiva absolutamente ocupadas por gente que se lastima en un accidente de tránsito, con innumerables pedidos del FAS para solucionar problemas que ocasionaron un accidente de tránsito. Entonces, esto deja de ser algo meramente de tránsito porque también trasciende la economía. No tengo cómo sacar los números de lo que gasta el hospital, pero siempre digo, gracias al hospital y a la gente que trabaja ahí no hay tantos muertos en Tandil como debería haber. Lo vemos todos los días, hay accidentes irracionales, muchos de ellos, irracionales. Gente que gira en una avenida, el otro que pasa en rojo, ayer en cuatro en una moto. Digo, no nos pasa solamente a Tandil, le pasa a la Argentina, nos pasa a todos, nos pasa a los países subdesarrollados. Ese es el problema. ¿Quieren instantaneidad en información de la que estamos hablando? A ver. Agustín Medina, un compañero nuestro que está viniendo a trabajar, nos manda la información, Perón al 1400, choque de auto y moto en estos momentos. Perón al 1400, auto, moto en este momento. Debe haber por lo menos en el día promedio dos, tres y hasta cuatro, no todos nos enteramos. Con lesionados. Con lesionados. Sí, sí, sí. Con lesionados, con todo lo que esto implica. Mirá. Esto, perdón, nos lo manda, gracias, Chango, Chango Medina, Perón al 1400, auto y moto. El año pasado hubo un accidente que no nos enteramos ninguno, ni los que estamos honestos ni los medios, de una persona que se accidentó de noche y la verdad que no salió a ningún lado y esa persona estuvo durante mucho tiempo accidentada. Nunca hablo de casos en particular, pero un joven que se accidentó el año pasado en moto, en la avenida Pujol, aún está en recuperación. Aún está en recuperación. Ocho, siete meses después. Entonces, además de la... Quiero hablar de esto, pero... Claro, eso impacta no solamente en el gasto del hospital, sino también en la familia misma, que evidentemente son jóvenes o personas que no están produciendo mientras están en recuperación o mientras después quedan con secuelas de por vida. El tema de los accidentes es que además, si esa persona es sostén de familia, esa familia queda desamparada. Si esa persona no es sostén de familia, esa familia debe empezar a cuidarlo y empieza a tener otro tipo de gastos y otro tipo de situaciones. Que en verdad en los primeros días hay mucha gente, pero en correr del tiempo queda la familia directa y nada más. Porque todos seguimos con nuestras vidas. Entonces, el tránsito se ha transformado en una situación que me parece que hay que tomar cartas en el asunto de una manera urgente, porque en lo que va del año, una nenita de tres años falleció, un joven de 35 años falleció, y los otros días un señor de 50 años falleció en un accidente de moto. Todos en motos, la mayoría de los accidentes de aéreos tiene que ver con una moto, con el lesionado, obviamente, ¿no? Porque después del choque diario de autos hay cientos en Tandil. Quizás a veces no nos enteramos y no hay lesionados, pero hay muchísimos. Y en estos casos, bueno, estamos hablando, podemos llegar a decir, valga la expresión de temporada alta de accidentes de motos, considerando que se anda más en verano, que es más incómodo andar con el casco en el verano en cuanto a la cantidad o la gravedad de las lesiones. Generalmente sucede, pero el año pasado no hubo tantos accidentes mortales. Entonces pareciera que todo se acomodó. Y en verdad habría que preguntarle a la familia de esa persona que falleció, a ver si le parece que el año pasado bajamos las estadísticas. El anteaño fue muy malo, recorrí todo porque todo el mundo me llamaba para hablar, pedimos la emergencia avial con, no me acuerdo si 14 o 12 muertos en los primeros 6 meses del año. Y este año arrancamos parecidos. Los accidentes de moto, el año pasado tuvimos la particularidad de que pareciera que la moto solo anda en verano, no, en invierno hubo también. Quizás tenía que ver, y no lo sé, pero digo, con que la gente va más abrigada, y el frío, y situaciones distintas porque tuvimos accidentes de moto durante la noche en el 2018. Durante la noche. Durante la noche, y generalmente a veces gente sola le sucedió. Entonces digo, habría que ver si tiene que ver con alguna particularidad, con que van abrigados, con que no ven, o con el mal dormir, porque hay un montón de factores que tienen que ver siempre con las actividades que tienen que ver cuando uno choca. No es que decir, choqué porque se me rompió la rueda, para cuando se te rompió la rueda, obviamente que no la miraste antes de salir, no, pero digo, siempre el factor humano es el que está. Entonces me parece que hay que trabajar, ¿dónde? En el factor humano. Juan, está Juan Larraburo, de Tránsito Entre Todos. El programa que nosotros contábamos hoy, que escuchábamos en la Unar Radio de Buenos Aires y nos complementaba la información Andrea Sánchez, tiene que ver con que en varias escuelas de Buenos Aires, esto empezó en el 2017 y se va implementando cada vez más, como no pueden evitar, porque no pueden evitar que los padres estacionen, por ejemplo, en doble fila, han instrumentado padres voluntarios que se van turnando y con un chaleco identificatorio se encargan de abrir la puerta de los autos, bajar a los chicos, agarrarles las mochilas y acompañar a los chicos hasta el interior de la escuela. Vehículos que estacionan en doble fila. En doble fila, por lo menos en doble fila, o aún estacionando bien para sacarlos más rápido, ¿se entiende? Sí. Entonces, eso agiliza que el conductor no tenga que bajarse, abrir el baúl para sacar las mochilas, acompañar a los chicos hasta adentro, ahí estamos hablando por lo menos de 3, 4 minutos. Con esto han logrado, no digo que sea lo ideal, pero son cosas que están haciendo para tratar de agilizar esta cuestión, que acá en Tandil es una realidad lamentable, pero de esa manera agilizan la cantidad de tiempo que están los autos mal estacionados y aproximadamente en un minuto, minuto y pico, hacen que ese auto ya vuelva a salir. Porque los papás tienen confianza, los papás que dejan a los chicos, que ese papá es el responsable ese día de que los chicos con sus mochilas ingresen al colegio. No sé, la verdad que es una idea de Buenos Aires. Si se podrá aplicar acá, no sé. No le veo cara de convencido a... No. Además se necesita voluntad política. Claro. Del municipio y de las escuelas. Yo te voy a decir una cosa. Y los papás. Los tres somos papás. ¿Sí? Pero pará, yo soy un papá que cuando llevaba a los chicos, dejaba el auto a una cuadra y media. No, bueno, ahí voy, ahí voy. Yo lo dejaba a una cuadra y media. Pará, vos sos un tipo correcto y Rodolfo también lo es. Lo dejo a una cuadra y media y no me jode caminar a una cuadra y media para ir a buscarlos. Lo dejo donde encuentro lugar para estacionar. Exacto. Pero pará. Vos no soy ejemplo de nadie. No, no, yo tampoco lo soy. Es lo normal. Es lo que deberíamos hacer. Yo tampoco lo soy. Perdón, mi nombre. Y sí, está bien. Y está bueno en aclarse en este tema. Yo tampoco lo soy. Pero cruzo por la esquina y tengo un montón de acciones. Antes de subir al auto me pongo el cinturón de seguridad. Justamente estoy con dos tipos correctos. Dos personas. Vamos, men. Perdón. No, no, son correctos. No, no, no es que hagamos todas bien. Pero digo. No es que hagamos todas bien. Esa en particular. Tratamos de usar el sentido común en el caso mío. Vamos a... A ver. Conozco a la gente de Buenos Aires y los del interior somos distintos. Tenemos otra parsimonia me parece a veces, ¿no? Digo... Parsimonia para bajar a los chicos con más tranquilidad. Claro. Que nos creemos que no tenemos tiempo. Que no creemos que no tenemos tiempo. Uno de los proyectos en los cuales también hemos presentado habla de un papá que se tome cinco minutos del día agitado que tiene para salir diez minutos antes de su casa. Dejar el auto a dos cuadras del jardín o de la escuela y venir con el nene caminando. Los que tenemos hijos sabemos de lo que significa eso. Los que tenemos hijos que fueron bebés y hoy están en la universidad... Juan, estoy apurado, no puedo. Y hoy estoy en la... No llego, me levanto tarde. No puedo, Juan. Pero no, esto es una cuestión de cambio social que lo he escuchado un montón de veces. Los que tenemos un hijo en la universidad ya, o ya recibidos, queremos volver el tiempo atrás para tomarnos esos cinco minutos para llevarlo de la mano al jardín. Entonces yo le digo, los que todavía tenemos hijos en el jardín, tomate cinco minutos. Esto es una cuestión de vida. Tómate cinco minutos, le estás enseñando a tu hijo que tiene que engañar al inspector de tránsito. Que la señorita no sabe nada porque no pasa nada si yo te dejo en doble fila. Me pasa cuando voy al jardín. Me pasa cuando te cuentan los nenes que el papá está apurado y lo deja en la esquina del jardín. A veces a un nene de jardín. Estamos locos. Entonces digo, ¿por qué no nos tomamos cinco minutos y armamos un plan que tenga que ver con un papá que sale diez minutos? Vivimos en Tandil. Si vos me decís, vivo en Buenos Aires, ¿cuánto te puede tardar, por ejemplo, los nenes de mi novia? Vivimos en Villa Laza y los nenes van a la del perrito, a la 53. Con la senda, con la vía verde, con la onda verde, no más de diez minutos tardás. Capaz que ese es el problema. Capaz que el problema es que llegamos muy rápido. Si salimos menos tres, sí también, a veces se va muy rápido. Pero es otro tema que tenemos para otro lado y no soy el especialista en eso, en eso es el ingeniero Bilbao. Pero digo, si salimos menos tres, vamos a llegar tarde. Si salimos menos cuarto, vamos a disfrutar. Y los podemos ir escuchando a ustedes en la red mientras lo que nos van diciendo. Ahora, si salimos menos tres, vamos enojados porque los retamos al pibe y le tiramos la mochila dentro del auto. Y entonces digo, todo empieza por un cambio de conducta social. Los otros días lo veía el doctor Jiménez, que yo lo admiro en el cambio que logró con todos con el tema del cigarrillo. Bueno, Juan Carlos es un luchador. Y entonces, eso te da para que hay que seguir luchando. Y la peleó, y la peleó, y la peleó, y la peleó. Y ahora vamos a seguir peleando en ese sentido. Quedate un ratito más y seguimos después de la pausa. Muchos mensajes que vienen por aquí para Juan Larraburo. Dice, un gran abrazo a Juan, un luchador contra la inseguridad vial. Dice Dani por aquí. Otro mensaje, ahora soy Mariano, vivo en el Procrear. El tránsito en el barrio es deplorable. Da tristeza ver cómo no se respeta nada. Ahora, algún otro, ya que hablamos, ¿por qué no premiamos al que no cometen infracción? Por ejemplo, un premio. ¿Algún otro mensaje? Espero que corresponde. Es al revés. Pero bueno, no importa, no importa. Yo hago exactamente lo mismo. Camino todos los días una cuadra y media, pero veo a cada uno cosas terribles. Dice exactamente, la gente se levanta tarde. Es otro comentario que hacen por acá. Somos un desastre, el Estado ausente, falta de educación vial, falta de empatía, etc. Dice Iván, o sea, hacemos cosas mal, hacemos mal las cosas, pero menos tiempo. Soy Vale, vayan a las 8 a las escuelas. Terrible cómo tiran los chicos, dice por acá, de los autos. Doble estacionamiento. Y vayan a estaciones de servicio, ¿cómo se cruzan al salir? Se llena de plata el tránsito con estas multas. Otro tema. No quiero... Lea más, Rodolfo, porque tengo miedo de leer algunos que usted ya haya leído. Felicitaciones, Juan. Juan, alguien que habla con criterio. Es cierto, es increíble la cantidad de mamás que ves a la mañana a 200 kilómetros por hora con sus autos como si llevaran a un accidentado grave y van nada más que con sus hijos a la escuela. Sobre el tránsito, además, dice de parar en doble fila, hay gente que trabaja y no podemos pasar, dice, porque no se puede caminar por la cuadra. No les importa, especialmente en la zona de los colegios, sí, es tremendo. En todas las paradas de micros, ni una libre dice y nos manda alguna imagen también como para acompañar y graficar. Tremendo. ¿Sabés qué me pasó los otros días? Que la verdad que lo de las estaciones de servicios me pareció, y desde siempre, y en varios foros que uno participa a veces de tránsito y demás, yo creo que es una locura darle a, y tengo amigos en las estaciones de servicios, al pibe que está despachando Nasta, la responsabilidad de que alguien que no usa casco, que es responsabilidad del Estado, la tenga que usar él. Primero, tengo amigos que trabajan ahí y me dicen, ¿vos te imaginás dos de la mañana, vienen tres pibes en moto y me dicen, cargame Nasta, ¿me voy a poner a pelear yo con tres pibes en moto para no cargarles Nasta? Con la posibilidad inclusive de que tengan algún arma. Bueno, por eso te digo. Entonces digo, sin estigmatizar, por favor. Pero digo, entonces me parece... Y la que me pasó los otros días en la estación de servicio de Rivadavia y Perón, la gente viene por Perón, entra a la estación de servicio y sale por Monseñor de Andrea. Lo miro al chico que me despacha y me dice, ah, no, eso pasa cada cinco minutos, ¿vos me estás cargando? Cuando agarran el semáforo en verde, en rojo, que tiene 35 segundos todavía de tiempo, entran a la estación de servicio y cruzan como vienen. Además de, en esto, a veces criticamos a la moto del casco, pero parate en cualquier estación de servicio de las que están en las avenidas y la gente sale al revés, de cada tres que cargan Nasta salen al revés. Entonces digo, no es solamente el de la moto que no usa un casco, es el otro que sale al revés también. Y no hablamos de una moto que vale 5.000 pesos con cachas rotas y que no tiene nada, hablamos de una camioneta que vale millones. Entonces digo, es una situación de la sociedad entera que no ha entendido lo que nos está pasando en el tránsito, que cuando alguien se lastima y alguien se muere, nos preocupamos de una manera. Y también, por otro lado, no tenemos cómo recaudar dinero o no nos alcanza el dinero y estamos gastando millones en curar accidentados. Esto que te voy a preguntar, te lo pregunto siempre, no sé si ha cambiado tu percepción y quiero aclarar que no es una generalidad, no es todos, pero en su gran mayoría, a mayor costo de vehículo, mayor impunidad. Es medio difícil decirlo al aire. Yo sé que te comprometo con esto. Pero es una apreciación mía. Tenemos estudios hechos parados en una esquina como los locos que sí, que te tiran esto. Y yo se los digo a los chicos cuando voy a la charla en la escuela y se ríen y me dicen, vos sabés que tenés razón, porque a veces el señor o la señora que van en un auto, que vale un montón de dinero, va hablando por celular y lo ves, porque vos te das cuenta cuando vos vas en la fila, que de adelante decís, no avanza. Pero además con el vidrio bajo a veces. Entonces vos decís, entonces la típica es, pará que me va pasando un negro con moto al revés. Y vos vas hablando por celular también. Entonces tenemos un montón... Por lo menos hablo tú del auto. También. Entonces tenemos un montón de situaciones que hay que trabajarlo en la sociedad, que hay que trabajarlo en el cambio de conceptos, en el cambio de valores y en el cambio de situaciones. Acá no hay otra situación. Los países que solucionaron esto, porque hay países que lo solucionaron, y te vuelvo a decir, son los del primer mundo. ¿Cómo lo solucionaron? Con educación. ¿Solamente con educación? Educación y multa. Educación y sanción. Porque eso es... Pero decime, ¿alguno lo solucionó solo con educación? No, no, por supuesto. Pero vos le tenés que decir al mismo que ya está... ¿Alguno lo solucionó solo con infracciones? No, van de la mano. Probablemente sí, porque la sanción educa. Sí, el bolsillo duele. La sanción educa, algunos más que otros. Lo que pasa es que tampoco es justo que sea la misma multa para un Renault 12 que pasó un semáforo en rojo, que una Hilux último modelo que pasó un semáforo en rojo. Porque no le duele lo mismo el bolsillo del Renault 12 que el de la Hilux. Lo que pasa es que si no nos transformamos en una situación onerosa, la multa se transforma en una situación onerosa. La ley dice que además de pagar la multa vos podés hacer horas viales. Entonces hagámosla, hagámosla. Porque si no, ya lo vimos, que hay camionetas que han matado gente dentro de nuestra ciudad y hoy están libres. Entonces digo, también tiene que ver con eso. Tiene que ver con un concepto de la ciudadanía en que se lleva eso. Que decís, che, el de la camioneta grande o el del auto importado tiene impunidad. No, tenemos que ser todos iguales porque la ley no dice nada de eso. Sin querer generalizar, pero se ve. Claro que se ve, absolutamente. Por eso te digo, la motito va y carga sin casco y la camioneta, el auto y la señora y el señor. Y te hablo de profesionales a veces porque vos los ves que son profesionales. Salen al revés, salen al revés en la de Rodríguez y España. A ver, no me quiero meter con los pies. Esa es la ausencia del Estado. Absoluta. Absoluta. No tengo la menor duda. Y digo, lo mismo vuelvo a decir siempre. Hay que ser recontravaliente como son los chicos que salen con el chaleco gris a tratar de infraccionar a alguien. Mirá lo que dice Lalo acá. Lalo Malinarici nos está escuchando desde Brasil. Dice, Claudio, buenos días. Deberían habilitar la denuncia ciudadana fotográfica. Un ciudadano saca la foto del infractor y tránsito emite la multa. Doble fila, estacionamiento inadecuado, etcétera, etcétera. Hay que cambiar las leyes, pero sería una muy buena forma. Se colapsa el sistema. Se colapsa el sistema. Bueno, pero a ver, adecuémoslo. Y no dice para la colonia. Pero adecuémoslo. Pero en otros países lo hacen. Y qué hacemos con los vehículos municipales. Bueno, hagámoslo también. Lalo, gracias. Y en Brasil hay cosas que no pasan. Pero no pasan. Por educación sí, pero primero infraccionaron. Y esa infracción nos educó. Exacto. Estamos medio pasados del tiempo. Sí, por favor. Metimos en la bolsa las motos, metimos en la bolsa los vehículos, autos, camionetas, etcétera. Y los peatones también estamos en el mismo baile. Los peatones cruzan por cualquier lado. A eso me refiero. Ariel me hacía una entrevista y mientras me hacía la entrevista, en la Avenida España por atrás era una cosa que sucedía de todo. Pero también y personalmente me pasó que estos días en muchas esquinas de nuestra ciudad, y me encantó, te dejan pasar. Y los otros días lo veía a Diego Bagú. Sí, Diego. Que había puesto, me encanta volver a Tandil porque en la esquina te dejan pasar. Diego vive en La Plata, para el que no lo conoce. Pero digo, y me puse a reflexionar sobre eso y es verdad, en muchas esquinas aún hoy te están dejando pasar muchas veces y muchos autos. Así que en eso me pone contento que en algo se ha mejorado. Y tenemos muchas cosas para los peatones en lo que viene del año. Tengo una noticia para vos. Se acaba de comunicar Rogelio Rotonda, no sé si lo ubicás. ¿Está en Rotonda? Bueno. Rogelio, ¿te pone a disposición el Multimedios para hacer la campaña de concientización que vos consideres de manera gratuita para tránsito entre todos, para que desde el ECO Multimedios sea una, digamos, que el ECO colabora de esta manera con ustedes gratuitamente para concientizar? Bueno, acá estamos. Lo nuestro es eso y nosotros no tenemos otra manera que concientizar. No hay otra si hay que armar un flash, si hay que armar un micro, lo que sea es nuestra tarea. Y siempre digo, me encanta lo que hago y cuando me pongo en contacto con los amigos que siempre nos dan una mano y que van conmigo a las charlas, esto es lo que a uno le gusta y lo que lo llena y te das cuenta cuando lo hablo. Pero digo, agradezco a Rogelio la predisposición. Y también te vuelvo a decir, como decíamos de los peatones, hay mucha gente que se está ocupando y se está preocupando y te llama. Seguramente después que me voy de acá y me sucede siempre, hay docentes que te llaman. Porque en verdad los docentes, yo te puedo asegurar que la escuela a veces no tiene las herramientas para solucionar este tema. Porque yo hablo con muchos docentes y no tienen las herramientas para solucionar este tema de los autos en doble fila, que no es competencia del docente. No es competencia de la escuela. Entonces digo, el docente te llama y te dice, che Juan, ¿cómo podemos hacerlo? Y este año fue la primera vez, desde hace 8 años que estamos con Tránsito entre todos, que hemos tenido reuniones con docentes en enero y en febrero. Yo la voy a llamar, no ahora, pero la vamos a llamar a Marta Meineri del San Ignacio, la experiencia del colegio, que no quiero decir que fracasó, pero la polenta que le pusieron durante años... Sí, los nenes de Laura, de mi novia, de San José en esa época y ahí quedó eso. Bueno, vamos a hablar con Marta para que nos cuente esa experiencia. Sí, a San Ignacio a dar charlas. Un alumno de San Ignacio como Josefina fue alguien que realmente, siempre que hablo con el flaco Olensen, digo, ojalá José nos deje que su vida de acá, de esta tierra, de esta parte terrenal, como dice Martín, haya servido para esto. Y entonces cuando vos ves eso y nada, se me ponen la piel de gallina. Y a todos. Cuando te acordás de tus hijos vos decís, esto no hay que dejarlo. Bueno, Josefina, Josefina Olensen es cualquiera de nuestros hijos. No tiene nada de mis hijas. Josefina se murió en un accidente de tránsito por imprudencia. Josefina es cualquiera de nuestros hijos. Yo no hablo en lo particular, pero esta vez sí lo estoy haciendo porque a veces a la gente se le hacemos fácil. Juanita tenía tres años este año también y murió porque iba en una moto sin casco, cruzó la ciudad sin casco, nadie la controló, nadie la paró y sin embargo una nenita de tres años, que debería estar jugando, murió en un accidente de moto porque iba sin casco. Entonces digo, nosotros, te robo, ya me voy. Quiero que nos cuentes las actividades, rapidísimo. Sí, rápido. Pero más que rápido. Tenemos todo el año lleno de actividades, pero ahora el 5 de marzo, es muy largo el nombre del día, es el día de la conciencia ciudadana y respeto al prójimo en el tránsito. Ese día vamos a lanzar todo lo que tiene que ver con el año, con los colegios que nos van a acompañar. Cuando dijiste Rogelio, pensé que era Rogelio y Parraguirre porque con Rogelio vamos a trabajar junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que esto es una primicia. Va a venir a Tandil y vamos a laburar varias jornadas. No está la fecha. Bien, avisándonos. Es difícil con esas cosas. Lo está trabajando Rogelio, ya está confirmado. Ayer estuvimos hablando, hablamos todos los días. El 5 de marzo vamos a presentar eso. Ojalá tengamos fechas ya de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, pero va a estar laburando en Tandil, va a estar dejando pautas y Tránsito Entre Todos va a estar trabajando con el Día de la Seguridad Vial, con el Día de la Conciencia Vial, con el Día del Recuerdo de la Víctima Vial. Vamos a estar en Cerro León, vamos a estar en varias escuelas. Avísanos de eso, por favor. No, está armado y este año la página de Tránsito Entre Todos va a estar muy activa para que se vayan enterando, porque además estamos convencidos que esto no es ni por Rodolfo, ni por Claudio, ni por Juan, es por nuestros hijos y por cuando tengamos, por nuestros nietos, para que realmente la gente hoy, y te vuelvo a decir, hoy veo lo que ha causado este virus que tenemos, pero en el tránsito se está muriendo la gente. 500 millones tiene programada la Organización Mundial de la Salud que van a morir o tener accidentes en la década del 20 y la del 30. Tenés el ECO Multimedios para hacer una campaña. Gracias a Rogelio. Juan Larraburu, Tránsito Entre Todos, compartiendo el desayuno con nosotros.